Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este vídeo por fin vamos a estar editando sus fotos. Esta vez quise hacerlo como dándoles algunas ideas y algunos trucos que ustedes pueden utilizar para el estilo de edición de sus fotos, para que no necesariamente sea como yo las edito, sino que puedan ver otros estilos y otras formas de edición, otras maneras de utilizar los colores. Y tengo que decirles que recibí bastantes, bastantes comentarios respecto a que querían que editaras sus fotos así que seguramente haremos otro vídeo relacionado con esto, con edición de fotos de ustedes. Pero en este momento solo van a ser 5 ediciones, así que sin más preámbulas vamos a empezar. Para esta primera foto elegí el perfil de Arely-R de Palma, decidí hacer una edición un poco más creativa. Y lo que hice fue iniciar en Pixar. Acá les voy a dejar, sé que esto no es un tutorial, pero les voy a intentar dejar todos los pasos que hice. Entonces lo primero es que se vayan justo a la sección de dibujar. En la parte derecha inferior van a ver como unas hojitas, esas son las capas. Entonces vamos a crear diferentes capas para empezar a dibujar, porque si dibujan en la misma foto, luego no van a poder borrar o no van a poder corregir lo que necesiten. Yo primero puse una capa que fuese blanca y no la puse con la opacidad tan alta para poder ver a través de ella. Y lo que hice también, que creo que es un consejo súper importante para poder hacer este tipo de ediciones, es que vayan intercambiando los pinceles. Acá no les muestro porque de verdad me demoré muchísimo haciendo esta edición, pero sí lo que hacía era como ir probando los pinceles, miraba cuál me funcionaba, cuál no. Probé también diferentes grosores que creo que eso le da muchísimo más realismo y más vida a la foto, porque si lo hacen solo con un tipo de pincel, creo que queda muy plano el efecto y no se va a ver tan chévere. Entonces yo sí les aconsejo que utilicen variedad de pinceles y de tamaños de los pinceles para hacer los diferentes detalles de la foto. En este caso yo elegí hacer únicamente la chaqueta, pero ustedes pueden, no sé, en sus fotos, si quieren hacer este efecto, incorporarlo en más cosas. Si tienen tal vez algún accesorio, quieren agregar algo, creo que ya es creatividad de cada uno. Y lo que les muestro acá simplemente es ir paso a paso haciendo los trazos. Otra cosa que también hice, que les aconsejo mucho, es hacerlo muy despacio. Acá obviamente ustedes lo ven rápido, pero hagan todo el zoom que su celular les permite y que la aplicación les permita y vayan despacio, poco a poco, haciendo las líneas, porque va a ser mucho más fácil el hecho de no tener que corregir y borrar varias veces. Entonces vayan como lento, pero seguro. Y algo que sí les quiero recomendar, porque me pasó y tuve que volver a empezar después de que ya llevaba una parte editada. Entonces no quiero que les pase a ustedes, es que aquí en la parte de capas, si ven arriba, en la parte derecha, hay un chulito. No le vayan a dar ahí por nada del mundo, porque si llegan a clicarlo, lo que va a pasar es que todas las capas se van a unir y ya no van a poder devolverse. Entonces si no han terminado de editar, pues les va a tocar empezar de nuevo, como me pasó a mí, y intenten que esto no les pase. Luego lo que voy a hacer es crear una capa diferente para poder rellenar el color, que va a ser la base, y luego vamos a crear diferentes capas. Una para las sombras y otra para las iluminaciones. Y acá es exactamente igual. Lo que hago yo es tomar muestras de color y luego pueden oscurecer o aclarar ese color. Es decir, si yo tomo la muestra del color que estamos utilizando para pintar la chaqueta y quiero iluminar, lo que puedo hacer es ponerle un poquito más de blanco a ese color cuando estén tomando la muestra con el gotero y de esa manera van a obtener un naranja más claro. Pues en mi caso. Pero obtendrán un color más claro y lo mismo cuando quieran hacer las sombras. Yo también lo que hice acá era que en la capa donde tenía la parte de color, o sea, toda la base de color de la chaqueta, la ocultaba de vez en cuando también para guiarme de las sombras reales y del color real de la chaqueta donde iban iluminaciones y donde iban áreas que fueran un poco más oscuras. Y para esto lo que tienen que hacer es en la parte de capas, si ven que hay unos ojitos al lado izquierdo de cada una, bueno, cuando le dan clic al ojito, automáticamente el ojito se va como a tachar y eso quiere decir que esa capa no la están visualizando, no que se borró, así que si le dan por error ahí, pues no se asusten. Y hubo un momento donde ya sentí que no necesitaba la capa blanca que habíamos creado de base, entonces simplemente la eliminé y ya seguí creando diferentes luces y diferentes sombras. Para esto les aconsejo que utilicen diferentes pinceles y diferentes grosores. Creo que le da más dimensión a la foto y a la chaqueta y a pesar de que estemos haciendo un efecto que es de dibujo, pues que no se vea como tan apachurrado todo. ¿Saben a lo que me refiero? Ah, ok. Obviamente de pronto cuando estén haciendo algunas de las líneas se pasen o... Por eso es tan importante que manejen todo en capas diferentes. Entonces yo tenía en una capa aparte todo lo del fondo, luego en una capa aparte las sombras y en una capa aparte las luces y en una capa aparte tenía todos los delineados negros. Entonces de esta manera es mucho más fácil y les va a permitir ser más organizados para editar. Y lo que les quería decir es que a pesar de que pues estaba pintando con mucho cuidado, a veces obviamente porque es en el celular, tiende a ser más difícil al no hacer una tableta gráfica que podamos dibujar con total precisión porque lo estamos haciendo con el dedo. Entonces utilicen el borrador de vez en cuando, si quieren arreglar diferentes cositas, si hay líneas que de pronto se pasaron pero muy leve, pasen el borrador con mucho cuidado para poder darle más forma a la línea y que no tengan que repetir lo que ya habían hecho. Y eso fue lo que hice, de verdad me demoré muchísimo tiempo haciendo esta edición, pero creo que si lo hacen así con calma y con tiempo es mucho mejor, así lo hacen rápido y que tal vez no les quede tan bien hecho. Una vez que terminé toda la parte gráfica, añadí unas líneas con blanco en los lados de la chaqueta para que se viera como, no sé, como si estuviera en movimiento, un poco más caricaturesco. Y luego me fui al Lightroom y utilicé el filtro Vintage 2. Fui probando con diferentes pero este fue el que más me gustó. Y lo que hice fue desaturar todos los tonos verdes porque de por sí esta foto no tenía muchos colores y quería que el naranja de la chaqueta resaltara más. Entonces lo desaturé, también jugué un poquito con la viñeta y demás. Si quieren saber un poco más acerca de Lightroom, les voy a dejar un video por aquí en la parte derecha de la pantalla para que vayan a verlo. Y así fue como quedó la foto. Para la siguiente foto elegí a Fale.10 y él me envió esta fotito. Así que lo primero que hice fue en PixArt encuadrarla porque sentí que tenía demasiado aire que sobraba arriba. Y una vez que hice esto me fui a la herramienta de clonar y aquí me pareció súper importante configurar el tamaño y también la dureza del pincel. Sentí que en este caso me servía que fuera muchísimo más duro, es decir, que las orillas del pincel pintaran con más fuerza porque de esta manera iba a poder clonar todas las hojitas y que se vieran bien definidas. Lo que quería hacer era completar todo el fondo y que quedara verde y luego utilicé el desenfoque y fui borrando poco a poco y rellenando porque obviamente PixArt no lo hace 100% perfecto. Y luego le bajé la intensidad y le puse un poquito más de luces al desenfoque para que se viera más real, pero no quería que se viera como demasiado extraño. Añadí una calcomanía de polvo que busqué ahí mismo en PixArt, igual la fui borrando en las partes que no quería y es súper importante que acá si quieren hacer esto elijan en mezcla, luminosidad o pantalla porque estas son las que les van a funcionar para que esa zona negra de la foto se pierda. Luego me fui a Lightroom y en Lightroom utilicé el filtro Vintage 2 igual que el anterior y también quise desaturar los verdes pero esta vez los llevé más como al tono amarillo porque me estaba guiando la verdad de un filtro que es de paga de PixArt y quería hacerlo lo más similar posible que el color quedara muy similar para demostrarles que no siempre tienen que comprar los filtros sino que igual ustedes pueden guiarse e irlos viendo y pues duplicarlos en una aplicación que sea gratuita y creo que esta app es de las mejores para hacer ese tipo de ediciones de color entonces básicamente hice esto también puse un poquito de viñeta y de enfoque y así quedó esta foto. Esta foto es de Melissa Pardo y lo que hice fue igual en PixArt la alineé para que quedara muchísimo mejor, se viera más armónico todo y luego añadí una foto que había descargado de Pinterest que es como de glitter y lo que quería hacer era pintar únicamente el saquito de ella acá también es súper importante que en mezcla en la foto que ya descargaron lo pongan en el modo de mezcla que más les funcione entonces vayan mirando porque yo lo que hice sí fue probar con diferentes para que no se viera muy oscuro pero que tampoco se viera demasiado brillante el saquito que ella ya tenía entonces fui poco a poco borrando todos los bordes también me guiaba poniendo diferentes modos de fusión y diferentes opacidades para ver qué tanto me faltaba borrar acá les muestro poco a poco igual que en la foto anterior con la herramienta de clonar limpié un poco el aviso que ella tenía de pare atrás porque me parecía que le daba un toque muy chévere a la foto pero como no era un espacio demasiado urbano lleno de grafitis y demás sentí que se veía un poco sucio igual fui poco a poco clonando las zonas que quería y luego con pincel pintaba donde quería tapar esto también les recomiendo que lo hagan muy despacio poco a poco tomando una zona y pintando otra y luego me fui a Lightroom para colorizarla y aquí elegí el filtro artístico 4 me parece que funcionaba muchísimo para esta foto y así quedó esta siguiente foto es de All About Santi él me envió una foto súper sencilla así que yo quise darle un toque un poco más alegre descargué esta foto de Pinterest igual lo que hice simplemente fue borrar bajé la opacidad y empecé a borrar poco a poco donde él estaba exactamente así que también pueden bajar un poquito la opacidad irse muy despacio sobre todo tengan cuidado con los bordes porque como acá no tenemos una herramienta tal vez más profesional como Photoshop que nos permite seleccionar exactamente la zona que queremos borrar entonces sí les aconsejo que se vayan despacito hagan mucho zoom y poco a poco con el dedo si se llegan a pasar igual vuelvan a pintar pero pues acá es cuestión de ser bastante detallistas y listo una vez que ya había borrado todo subí la opacidad de la foto nuevamente ajusté algunos detalles y luego le di en el chulito que ya estaba todo listo y me fui a la parte de efectos y en efectos hay una zona que dice dibujo y el primero es gratuito que es Sketch 1 entonces en ese simplemente ustedes pueden modificar qué tan gruesa quieren la línea yo lo hice pues muy normal como aparece por defecto y simplemente borré la zona que quedaba sobre el rostro de él luego en Lightroom utilicé el filtro artístico 3 igual hice algunos ajustes y así quedaría esta foto y para la última foto elegí a Pau Azokar y ella me envió esta foto que me pareció súper bonita a esta la verdad quise simplemente agregarle un poco más de color porque desde que la vi sentí que estaba matizada hacia los tonos verdes entonces utilicé el filtro moderno 8 que tanto me gusta en Lightroom y poco a poco fui modificando algunas luces y sombras que sentí que podían potenciar más la foto y aquí súper importante les quiero mostrar que utilicé esta parte de división de tonos para darle como un efecto más vintage entonces las luces las coloricé hacia los tonos amarillos y las sombras las coloricé hacia los tonos morados y si se dan cuenta se alcanza a percibir levemente igual intenté resaltar también los labios de ella simplemente modificando el color rojo saturándolo y bajando un poquito la luminancia creo que la foto funcionaba muy bien por sí sola también al principio lo que hice fue reencuadrarla porque sentí que había mucho espacio atrás que sobraba donde habían carros y demás y básicamente este sería el resultado de la foto y eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho y que esto les sirva para inspirarse a hacer estilos de ediciones creo que en este caso quise enfocarme más en el color y en cómo pueden revelar sus fotografías aunque ya saben que tienen este video de por acá donde les doy otras ideas de edición que son un poco más creativas y más de diseño que pueden implementar en sus fotos les voy a estar pegando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer aquí clic para verlo y si no están suscritos y quieren suscribirse lo pueden hacer haciendo clic aquí eso es todo espero que les haya gustado mucho y nos vemos en un próximo video adiós